Bueno, en primer término, quiero notificar que el día 18 de abril, en carácter de Presidente de la Cámara de Diputados, firmado por el doctor Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la doctora Elena Hayton de Nolasco, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, he recibido una nota que expresa la opinión del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina, que lo hace en su carácter de Presidente de la Cámara de Casación Penal y junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, a instancia de conocer su opinión, inmediatamente se le va a dar conocimiento a cada uno de los señores legisladores del tenor de la propuesta y del planteo. El día jueves, el señor Presidente de la Corte Suprema me notifica que le había hecho tomar conocimiento a la señora Presidenta de sugerencias que el Poder Judicial había realizado, y la señora Presidenta le indicó, o le sugirió, o le propuso, que la propuesta del conjunto de titulares de las autoridades del Poder Judicial se hiciera formalmente y tomar ingreso para el tratamiento de esta reunión, con la cual formalmente, en el día de ayer, dimos traslado a las autoridades de comisión, inmediatamente la señora Presidenta lea la carta que remitiera el titular del Poder Judicial, cada uno de los señores legisladores va a tomar conocimiento. Esto hace a lo que entendíamos que debía ser sujeto de tratamiento. La señora Presidenta lo pondrá en el orden que estime pertinente, pero nos parecía que había que darle traslado de forma inmediata para que la comisión considerara la opinión de un poder como es el Poder Judicial y que amerite su opinión el tratamiento que la comisión y sus autoridades definirán. Es nada más que eso, señora Presidenta.